¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Wow! Están hablando la gente Y pili de gente criticando Por todo lo que me he ganado Y que tú te has ganado Que yo sepa tú te has ganado nada loco Y eso es que no tengo nada Para lo que Dios me tiene guardado Oye ahora yo lo a él Dije que Dios te tiene guardado Y que Dios te tiene guardado a ti loco Y que te caíste ayer Tú ya no pones la tipa ¿Qué pasó? ¿Por qué te caíste? Yo caí pero me levanté No, no te voy a levantar no Te voy a quedar en el suelo tirado Y dime quién te ayuda a levantarte a ti del suelo Mucho pana me dio en la espalda Cuando más lo necesité Pero yo mismo me di un consejo Confié en Dios y no perdí la fe Ah te diste un consejo Ah bueno Mira mi loco y dime Yo no vi nada de eso no Yo creo que tú me doy un ching de aceite Porque mi casa se acabó Si tengo aceite Mala mía Cuando yo cogí lucha Yo no te veía No Ahora me dicen coger Si Están viendo como me leo Será tú un avión que te está elevando Tengo un dealer Todos los días con un carro nuevo ¿Qué carro nuevo tú tienes loco? Tú tienes una bicicleta de chevón porque yo te lo regalé a ti Que tu jeva yo soy el jevo Si vuelve a decir eso te rompo tu cabeza Con mi vida tranquilo Y sin pararle a ningún mamá ¿A quién fue tú oíste mamá qué? Fueron muchas cicatrices 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 te voy a dar yo de un trompón Oíste Y dime loco Dame el ching de aceite Muévete Si tengo aceite Mala mía Eh Puedes quedarse con su aceite Tú estás loco Ese día ahí compay Tengo aceite Mala mía Eh Cuando yo cogí lucha Yo no te veía Bro Si tengo aceite Mala mía Mala mía